Marta y Montse dejaron de tener la regla hace una década. Hola, buenos días. Yo tuve un supermercado de síntomas, sobre todo el insomnio. Yo al revés. Yo, como realmente no tuve ni un solo síntoma, lo que me creí es que estaba embarazada. Aseguran que cuando ellas experimentaron los primeros signos, apenas se hablaba del tema. Veías que tenía la menopausia porque iba con el abanico. Era buscarse un poco la vida, por internet, preguntando a alguna amiga que la había tenido. La cosa ha cambiado, dicen los profesionales. Se acude a consulta con menos vergüenza, aunque no ha desaparecido el miedo. De cómo va a cambiar el cuerpo, cómo va a cambiar mi mente, qué van a pensar de mí si ya tengo la menopausia. Porque el gran mito todavía persiste. Muchas mujeres asocian eso a vejez, a final de, por ejemplo, la actividad sexual. Por eso, cada vez más mujeres se atreven a visibilizarla, como Drew Barrymore, que se disculpó con naturalidad por su primer sofoco. Y abría abanico y ya la taca, taca, ¿no? O sea, y si alguien me preguntaba que exageras, decía, no, es que estoy con la menopausia. Aunque los médicos aseguran que naturalizar la menopausia no implica vivir con molestias. Una persona en menopausia con síndrome menopáusico tiene sensación de malestar y eso es lo que hay que tratar. Esencial informarse correctamente, acudir al ginecólogo y entender que la menopausia es solo el comienzo de otra etapa vital muy larga.